Menos de media vuelta para el final, será victoria de Jonathan Castellano que se quiere prender otra vez En la pelea por el campeonato lo tocó, lo tocó Muñoz Marchesi, uy tremendo, tremendo vuelco Tremenda piña, tremenda piña de Muñoz Marchesi, el toque, el toque que vino cuando se terminaba la carrera Y viene Castellano en un final accidentado, viene Castellano para la victoria, bandera cuadro Va a ganar Jonathan Castellano en San Luis, va a ganar, ganó, ganó, ganó el de la Overea Jonathan Castellano en un final tremendo, en un final con una piña tremenda, accidentado Y Muñoz Marchesi que no la puede creer, terminó volcado, así cerramos esta tremenda final Bien, ya han llegado los médicos, destruido ha quedado el Chevrolet Club de Muñoz Marchesi Ahí ha quedado, y aquí está un toque que vino de parte de Santero Cuando le quiso correr la trayectoria, no llegó Santero, un toque sin intención No pudo sacar el auto a tiempo Se le descontrola el auto a Muñoz Marchesi en el final, se traba el auto y cuando se traba ya no hay nada que hacer Tremenda la piña, acá lo vemos de otro lado, Saturni que venía también detrás del mendocino Y ahí está, pega un salto el auto y luego un vuelco espectacular Y cae pesadamente para terminar esta pirueta que se inicia en este momento Una pena, no solamente por el auto, ni por el piloto Pero estamos hablando de una carrera que merecía realmente otro final Y termina con todo el mundo observando Por un lado, la pirueta y este vuelco impactante del auto de Matías Muñoz Marchesi Y por el otro lado, el fin de la carrera con la victoria de Castellano El segundo tumbo, acá en el aire directamente Tres Un osmático que se desprende Ya faltan dos Uno más, cuatro Golpe de campana, trompa, cola Acá queda mirando el cielo, espectacular fue el golpe Tremendo, tremenda la piña de Matías Muñoz Marchesi Se van a tomar el tiempo, obviamente, para sacarlo Para que todo esté bien Ya vamos a tener novedades De ese sector Lo que importa acá, obviamente, es la salud de Muñoz Marchesi Más allá del triunfo De Jonathan Castellano Tercera victoria en la temporada El 1-2 para la obería Y Mauricio Lambiris Que termina en el último escalón del podio Un final accidentado, una piña tremenda De Muñoz Marchesi Aquí siguen trabajando Quedó destruido, deformado El cruce número 33 Fijate que ya están los integrantes del equipo de Nico Kerr Ayudando Ahí tratando de arrancar la puerta Para que tengan Más comodidad, ¿no? Para trabajar Pero qué cosa la cara y seca, ¿no? Una puerta que se trata de abrir Para sacar un piloto accidentado Y la otra puerta que se abre Para que baje el ganador de la carrera La quinta victoria de Castellano En la clase 3 La tercera de la temporada El 1-2 del equipo Cambios importantísimos en lo que es El campeonato Y toda la tensión que nos deja Este accidente En el cual se ve involucrado el chaqueño Matías Muñoz Marchesi Es en la penúltima curva Cuando ya venían para Esa pequeña recta que los lleva la última Y venía la bandera a cuadro Era el final de la carrera Ya lo retiraron Me da la impresión Me da la impresión en camisa Ahí está la ambulancia Sí, ya está Ya lo han retirado Al piloto chaqueño Matías Muñoz Marchesi Un vuelco tremendo En el final de la carrera Carrera que ganó Jonathan Castellano Que fue segundo Jerónimo Teti Y tercero Mauricio Lambiris Y un Moriartis Que Ha sumado buenos puntos Sigue en la pelea Pero claro Sigue sin ganar El campeón de la categoría Y lo debe hacer Si es que quiere Retener El campeonato Si es que quiere Retener el uno Ahí se lo están llevando Ya en la ambulancia El momento que los sacaban Este es el momento Que ya en la camisa Ingresando Muñoz Marchesi Y los médicos Al piloto chequeño En esta ambulancia Reitero Una carrera Bárbara Que no merecía Este final El dramatismo Que le pone Este accidente Y este es el momento De la llegada La bandera a cuadros Vamos con el clasificador Y después Hablamos otra vez Del toque Bien Y tenemos el clasificador Final entonces 20 vueltas de carrera 33 minutos Demandó Castellano Para ganar Esta competencia Segundo Teti Llegó un segundo Tercero Alambiri A 1'6 Cuarto Moriarty A 9 segundos Quinto Ventricheri Sexto Larrauri Séptimo Chapur Octavo Santero Noveno Saturni Décimo Urreta Vizcaya Del puesto 11 al 20 Pesini Gianantoni Posco Merallo Percas Boero Chiriano Carducci Herrera Vigésimo Basi En el debut Ya con vueltas perdidas Del 21 al 30 Muñoz Marchesi Gómez Bocio Abdalá Begoviana Besone Ledesma Oculovic Cosia Rosotti Y también abandonaron Pipkin Fontana Werner Pernilla Dominic Y Matías Cohen Que no pudo largar la competencia Bueno Yo creo que No hay intención de Santero Es un toque desafortunado A priori Mi opinión es esa Por lo que veo Ya hablarán Obviamente Los protagonistas Acá lo vemos de nuevo Elige ir por afuera Cuando quiere ir por Cambiarle la trayectoria Es un mínimo roce Que le descontrola El auto a Muñoz Marchesi Creo que Conociéndolo a Santero Sí, no Pero además En otro lugar del circuito En otra condición Porque aquí El tema es la consecuencia Que tiene el despiste Y fíjate que toma vuelo Cuando pasa Por uno de los Circuitos alternativos Que tiene este escenario Es como una Como una pequeña rampa Y tantas veces Hemos dicho En esta carrera Por ejemplo En el despiste de Werner La planicie de la banquina Aquí estamos observando Que la banquina No estaba totalmente plana Y es un Mirá Duele Ver caer el auto así Es la repetición Y sin embargo Uno se estremece Está Nicolás Neuco Novedades Dale Nico Sí Lucho Estamos acá En la puerta Del centro médico Esperando en este momento Que traigan a Matías Muñoz Marchesi Sí, lo están trayendo Se puede ver La ambulancia que está con la pista Ahora te pego el llamado Cuando lo ingresen Bueno Tenés la prioridad Nicolás Perfecto Lucho Dale, acá estaré Vos me llamás También El llamado Daniel Perrier Dale Winner Bien Estamos con Mauricio Lambiris Bueno Una carrera muy peleada Con Teti Y finalmente terminaste tercero ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, una carrera peleada No nos quedó bien el auto No nos quedó bien balanceado Con la goma que pusimos No nos quedó bien